¿Salud? ¡Veja! 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 ¿Y los hombres tienen los caballeros? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo supongo que el nuevo líder sea Mitch Inway! ¡Tú debes de dirigirnos a todos! ¡Yo se los sigo a pagar! ¡Tú debes decirnos qué hacer! ¡Garron, Garron! Yo sé que parece incompetente y a veces poco confiable pero John ha estado en el grupo desde sus inicios prácticamente y independientemente de lo bueno que seamos nosotros él es el que tiene la carrera y la autoridad para dirigir esta empresa ¡George sólo es una cara que mostrará al público ya en tierra! ¡No! ¡No dije eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame el Ted Huber! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a rebuscar, dar un de la pincha piedra y escuchas que la piedra te dice es un... una... es una... este... es como un walkie talkie. y... escucha un sonido que emerge de la... te contesta... te contesta el... 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 el guasón. Sí, es un apodo. Sí, es un apodo. No, no, es el guasón. No, es el guasón. ¡Llega hora de que se comunican! ¡Dando tiempo esperando! Sí, seguimos. ¡Estamos acá con los gnomos! Se nos adelantaron, ¿no? No deberían, no había... Es que ellos estaban por el campamento de los elfos. Todos los gnomos no habían pasado con ellos y no habían explicado qué pedo. Sí, pero nadie les dijo nada. Y estos dijeron... Son muy hielos. Y pues iban para los gnomos. Vamos allá. Sí. ¿Cómo que están en este... con los gnomos? Sí. El... el general de los elfos nos dijo que iban para Melton. Sí. Sí. Y nos dijo una ruta que podríamos seguir con la nave para poder llegar hasta allá. Bueno. ¿Hasta Melton? ¿Hasta Melton o hasta...? No, al reino de los gnomos. Tuvimos que esperar un tiempo y tomar algunas desviaciones. Pero nos dio tiempo de poder hacer un scouting de las fuerzas que se están moviendo hacia el reino de los gnomos. ¡A la madre! ¿Y qué han... qué descubrieron? Que próximamente va a haber una pelea bastante grande en el... en el desierto. En el terreno de los gnomos. ¡Guerra en gnomos! Eso. Estamos siendo localizados por el enemigo. Este, nosotros seguiremos nuestro camino, los encontraremos pronto. Tan pronto que nos podemos retransportar a la última voluntad. Este... Sin embargo, hay algo que sí deberías de saber. ¿Qué pasa? No. Pausa dramática. No. 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 Hay un hordito. No. 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 La moda. No. 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 Gracias por ver el video.